Hola amigos y amigos de El Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien, hoy nos vamos desde Ciudad de Panamá hasta David para finalmente en el último día llegar hasta Costa Rica El siguiente vídeo llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y libres en soluciones para movilidad Según Wey son 438 kilómetros, unas 5 horas con 25 minutos, primero tenemos que pasar a cargar a Pernomé y de ahí directo hasta David de Panamá Según Averroplanner si salimos al 100% en Ciudad de Panamá tenemos que llegar a Pernomé con el 48%, subimos al 100% para finalmente llegar a David ¡Suscríbete al 100%! Llegamos al centro comercial en Pernomé, vamos con el 57% en la batería, vamos bastante bien, llegamos 151 kilómetros Cambiamos planes, vamos a cargar en Santiago que supuestamente llegaríamos con un 15% según Averroplanner El parque eólico Laudato Si se encuentra en Pernomé y es el más grande de Centroamérica del Caribe con una capacidad instalada de 566 MWh En Santiago pasamos a cargar a las nuevas estaciones de carga en Terpel Llegamos con el 27% en la batería, 252 desde la salida en Ciudad de Panamá, 4194 desde el inicio de este viaje, 34 grados en el exterior Venimos a 23 en la cabina, aún nos faltan 185 kilómetros para llegar a David en Panamá Según Averroplanner tenemos que llegar con 15%, llegamos con 27 Aquí tenemos una estación de carga ABB de 3 conectores, uno en corriente de anterna que es tipo 2, otro que es combo 1 y el CHAdeMO Lo estamos utilizando gracias al adaptador GBT que tenemos Llevamos 44 minutos a una potencia de 40 kW y llevamos el 81% ya Hemos consumido 29.7 kWh Y en el carro tenemos 81% en este momento y lo que está consumiendo el carro son 38.7 kW Se supone que deberíamos de esperar unos 15 minutos para terminar pero vamos a subir un poquito tal vez al 90 para llegar a David Tenemos que cargar el Ion V de Silvia y después vienen los Volt Ojo el concepto de los van y ven que es súper interesante Aquí tienen un parquecito para perros, pilas afuera En el Baibeng hay cafetería y restaurante Lugar para compras con mini super Pantallas Cajero automático Baños para mujeres, hombres y niños Una terracita atrás Un lugar un poco más cálido Si lo quieren decir como una oficinita pequeña co-worker para almorzar también Lavandería Ahora le toca el de Silvia y mientras yo estoy inflando llantas De hecho revisando las llantas Ahí se ve como un poquito de burbujas Entonces mejor utilicemos el kit de reparación Antes que algo pase Entonces usamos el kit de reparación Vamos a bajar la presión Primero le bajamos la presión a la llanta Después lo conectamos Y llenamos Volvemos a subir los 36 PSI Llegamos a los 36 Reseteamos ahí el sistema Y ahora tenemos que rodar el carro Pasamos a un mall y aprovechamos para terminar de cargar Mientras buscábamos cosillas por aquí en las estaciones de Vergo Salimos al 100% acá de Santiago Y fuerte aguacero De vuelta carretera Nos faltan 2 horas 10 minutos Unos 182 kilómetros para llegar al hotel Por ahí a las 6 y media vamos llegando Llegamos nuevamente a David en Panamá Con 46% en la batería 4.390 kilómetros desde la salida en este viaje Y 448 desde la salida en Ciudad de Panamá Tenemos 13.8 kWh cada 100 kilómetros 25 grados en el exterior 25 en la cabena 72 metros sobre el nivel del mar Según Averro Planner Salíamos con el 100 Llegamos con el 15 a Santiago Cargamos al 90 Llegamos con el 14 En la práctica Salimos con el 100 Cargamos en Santiago Salimos nuevamente con el 100 Y llegamos con 46 ¿Era necesario cargar al 100% en Santiago? Pues no Pero pasó Porque estábamos esperando cosas Comprando cosas Y al final aprovechamos todos los tiempos muertos Para cargar el carro Ahora bien ¿Es tan bueno cargarlo siempre a carga rápida? Pues no Lo ideal sería no abusar tanto de la carga rápida Como lo hemos hecho desde la salida de Costa Rica a Panamá Y de regreso a Costa Rica Lo ideal sería utilizar los hoteles Para que la carga se mantenga un poquito más estable Y que las baterías no se vean tan afectadas Cabe rescatar que en las baterías del litio ferrofosfato Este tipo de intensidad se maneja mucho mejor Que con níquel manganeso y cobalto Entonces digamos que por alguna parte Si estamos un poquito más seguros en ese apartado Entonces Pues lo pueden pensar Evidentemente Si van a hacer un viaje tan largo como este Carga rápida Si o si va a ser lo mejor que vayan a poder utilizar Para evitar tiempos Para llegar rápido a los suros destinos final Y en fin Tener una mejor experiencia en el viaje Nos queda solamente un viaje Que es salir de acá De David de Panamá Para llegar a Costa Rica Y concluir con todo este viaje No olviden suscribirse en todas las redes sociales De Ale Montero Tech En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok Y además visitar alemonterotec.com Mi nombre es Alejandro Montero Y nos vemos en la próxima